Hola a todos mis amigos y seguidores del canal de como lo hago ha surgido una nueva consulta por eso les invito a comentarnos para nosotros poder ayudarles y responder sobre todo sus dudas con este tipo de vídeos tutoriales que hacemos a diario ha surgido una pregunta porque un colega nuestro ha terminado de armar un motor Perkins y a los tres minutos de encenderlo el equipo se apaga por alta temperatura aparte que le hemos recomendado revisar el sensor de temperatura que está aquí le vamos a recomendar que realicen el furgado del sistema fíjense ustedes que la succión de agua está aquí arriba y la descarga está también o sea no hay una toma más abajo y aquí arriba tenemos nosotros el termostato el termostato en estos momentos el equipo está frío así que está cerrado completamente cerrado si yo he reparado este motor he tenido que sacar todo el agua entonces aquí la cámara toda la culata el el blog está seco correcto entonces para que el agua ingrese tiene que salir primero el aire si yo lleno el agua completamente aquí va a llegar probablemente acá hasta donde está el termostato y se quedó va a ir por abajo y va a llegar hasta acá y ahí está la bomba está el aire no le va a dejar pasar este blog va a quedar con aire tú enciendes el motor y la bomba como está con aire no puede succionar en toda bomba de agua que haya aire no podemos tener caudal porque no hay succión correcto entonces es vital y por eso nuestro motor tiene estos tapones fíjense ustedes aquí hay uno ya aquí hay uno se tiene que sacar con una llave hexagonal con la llave allen o podemos sacar también de acá ya esta es la parte más arriba le recomiendo sacarlo de acá sacas este tapón obviamente con el motor enfrío si has estado intentando y se calienta apaga el motor espera que enfríe porque si no te puedes quemar quitas este tapón y va a empezar a salir aire en ese momento ya puedes empezar a echar más agua hasta que empieza a salir un chorro por aquí una vez que ya salió el chorro ya te aseguras que todo el blog está con el refrigerante colocas el tapón y ya puedes iniciar el encendido y ahí te aseguro que no vas a tener ese problema de recalentamiento es la única forma recuerden que el termostato está diseñado para que mantener la temperatura del motor solamente se va a abrir con el alcance los 80 grados y a los 85 ya va a estar abierto completamente se empieza a abrirse gradualmente y si el motor se enfría por debajo de eso igual se va a cerrar para que el agua recicula internamente nada más y cuando ya se alcanza la temperatura recién se abre y deja salir solo lo que está en exceso lo demás se queda ahí nomás correcto vital entonces para evitar recalentamiento del motor o cuando hago mantenimiento cuando hago una reparación hay que realizar un purgado del sistema de refrigeración ya les agradezco por vernos les invito a suscribirse a compartir y a seguir escribiéndonos sus dudas sus comentarios gracias por ver no 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 Gracias por ver el video.